Arrancamos el Versus con Luis Parra y su grupo, ¡vamos! Hola, sí, buenas noches Ya estamos en vivo Hoy nos toca a nosotros acompañarles, venga ¡Ey! ¡Sí! No debemos de pensar que ahora es diferente Ni momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando caerá nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos ¡Riqueta! ¡Sá! ¡Ey! ¡Dale rico a la noche! ¡El show bueno! ¡Dale! Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Mi futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez nosotros dijimos que separarse Más le hicimos las maletas antes de emprender el viaje ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Tú! ¡No podrías faltarme cuando falte todo a mi alrededor! ¡Tú! ¡Aires que respiro en aquel paisaje donde vivo yo! ¡Ey! ¡Tú! ¡Tú me das la puerta que te necesitas para no marchar! ¡Tú me das amor! ¡Ey! ¡Vale! ¡Baila, mami! ¡Es el show bueno en vivo! ¡Dale! ¡Ey! ¡En vivo! ¡Luis Parra! ¡Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te vi! ¡Te marchas sin que! ¡Yo no tengo que discutirte lo, lo sabes y lo sé! ¡Al menos quédate con esta noche! ¡Prometo no tocarte esta segunda! ¡Hay veces que me voy sintiendo solo! ¡Porque conozco esa sonrisa definitiva! ¡Oh! ¡Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso! ¡Ey! ¡Se dice que! ¡Que un calabón de ayuno como tú! ¡Pero en mi sitio! ¡Lo ocuparas con alguno! ¡Igual que yo mejor lo pudo! ¡Porque esta vista ya echas la mirada! ¡Me pides que sigamos siendo amigos! ¡Amigos para que maldita sea! ¡Si soy un amigo no perdón, pero a ti te amo! ¡Ey! ¡Pueden parecer banales! ¡Arriba! ¡Mis instintos naturales! Hay una cosa que yo no te he dicho aún ¡Para que mis problemas! ¡Para que mis problemas sabes que se llaman tú! ¡Ey! ¡Y te muevas con esa historia entre tus dedos! ¡Dígale! ¡Sap! ¡Eh! ¡Y como ruado! ¡Seguimos con Peñacol! ¡Buenas noches! Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce ¡Buenas noches! ¡Suscríbete! 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 Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar Lo que tenías para dar Así que tal vez me hizo tuplir Me hizo llorar Te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí Voy detrás de ti Te voy a mentir Voy buscando a una ley Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como soy yo de ti Acá son dios de flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Buébanle Dale En vivo Es el show en vivo Dale Chao Sobranteca Ya que sobrio no me erra Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me siguen mando Pero sobrio no me la Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va De saber cómo te va Y si aún me siguen mando Te lo he intentado Sube, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue Ya, ya, ya Vuela, mami Es el show en vivo Sube, ya fue, 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 ya fue En vivo Seguimos en vivo con Luis Parra Dale rico a la noche Venga Duermo para ti soñar Con la noche protesivo No siento cuando vi Que ese amor es de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decida Que por ti le haré la vida Aunque vayas a adorar Dale Tan solo por amor Quiero que no se detengan Y causarte algún dolor Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Equivocado por quererte demasiado Sin que hacías para mí Porque sigo siendo así Es por tonto enamorar Su amor irá callado Solo por verte ver Si es con el hilo a mi lado Ni contigo Ni sin ti Ella tiene una manera de mirar a mis ojos Que me despierta en sueño Locuras de amor Locuras de amor Esa tiene una manera de tocar mi cuerpo Que me deja loco Un loco soñador Esa me sabe atrapar como nadie Tienen misterios Que saben querer como nadie Un caso serio Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Ella es de más Cuando besa mi boca Ella se entrega en pena Porque si ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Cuando besa mi boca Ella se entrega en pena Porque si ella es de más Y la palma es arriba Ahí en su casa, ¿es claro? Si Dale En vivo Luis Parra Eso Hoy te veo arreglar Que ya no queda nada Mi nuevo amor Cada día Se parece más a ti Tu mirada Me irotí Recuerdo tu Sonrisa Si mal mi nuevo amor Se parece más a ti La amigo A los ojos Se replican en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Que se parece más a ti Súbale Baila mami Es el show Bueno en vivo Sómplale maestro Dale Y con los palmos Viene arriba Dale Y con los palmos Viene arriba En su casa Todo el mundo El fin de semana Han llegado Con mucho ritmo Y el show En vivo Dale Sómplale maestro Sómplale maestro Sómplale maestro Sómplale maestro A ser como un niño No quiero ni pensar Siéntame falta Tú No quiero ni pensar Lo amor Pídeme la luna Y te la abarcaré Pídeme una estrella Estrella me iré Mas tú que me digas Si te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido Por mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Y el viento arriba ¡Sá! ¡Ey! ¡Eso! ¡Sí! ¡En vivo! ¡Luis Esparra! Buenísimo el amigo Parra Con toda su banda Tocando en vivo acá Pero qué Versus Sabino Junior No, lindo, lindo Y ahora seguimos acá Con los de Peña Cool Que de hecho Tocan de todo ¿Eh? Acá hay músicos que conozco Hace muchos años ya Estuvieron en otras bandas Y que hoy están haciendo Este grupo Que es tributo Al grupo Frontera Pero también cantan Otras cosas ¿Verdad? ¿Cuál es el fuerte? Aparte de lo del grupo Frontera ¿Qué otro fuerte tienen? Vallenato Mira Vamos a probar Vallenatico Una título más Un vallenatico Una punteada Una punteada Una pincelada Ahí va ¡Yaumina! De esta Voy a donde yo Me ilusione Sucedió al mirarte Que bueno Un aplauso Eso es lo que me gusta De los muchachos O sea Por eso les gusta Tocar en vivo Oh, vivo Me endeudé Claro Porque se puede Se puede improvisar Obvio Obvio En vivo Así es Y aparte Lo hay en alto Que otra cosita Que otra cosita Podría ser Pero es Ah, Mario Lo hay cumbia de Santa Oficina Casting en vivo Qué bueno Bueno Para contratar a cumbia cool Perdón A peña cool ¿A qué número Hay que llamar? 0992-214-829 Más que nunca Para pagar la multa ¿Eh? Repetí Repetimos de vuelta Y si Juan Villalba Quiere Hacemos un canje Por el cepo Un saludo para él ¿Qué número? 0992-214-829 Bueno Y si los sitios Más persisten Consulte a su médico Bueno ¿Cómo? ¿Dónde está la boleta? ¿Qué hacemos Por la boleta Juan Villalba Mostrá la boleta Estoy hablando en serio No es cierto Mientras los muchachos Estaban haciendo el versus Afuera Se estaban poniendo Cepo a todos sus autos ¿Cuánta es la multa En serio ahí? Pero en serio Ellos no hicieron mal Ellos no sabían Que hay lugares Donde no se puede estacionar Y hay otra multa Otro más Bueno A ver ¿Cuántos jornales? Todo bien Con hacer su trabajo Pero Un detalle Para tener en cuenta Así como estos músicos Que hoy vinieron a trabajar Tienen que pagar esto Qué lindo sería Que con esta platica Se arreglen los baches De una vez por todas Pero arreglen bien Cierto No, ese va a ir Ahí nomás ¿Entendés? O aché en las calles Gracias a las multas Que se están generando ¿Sí? Así nomás Muchas gracias Bueno Seguimos con este versus Vamos todos No, gracias No quiero ser político Rey No, no Yo quiero salir en la calle Que me siga diciendo Junior Madre rubio Vamos a ir así nomás Epa Medioso Güemelo feliz Epa Señoras y señores Sí Seguimos con Peña Cool En vivo Y esto que dice Así Tanto tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defendo lo que me tiene el corazón Y lo cantamos Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Vamos bebé Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente Vente Yo no hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales en mi mente Yo aquí te espero Solo vente Vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Esta noche mi amor Bruto Madera Bruto Madera Y gastamos arriba Y gastamos arriba ¡Vamos! Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo En la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo no hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales en mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte ¡Vamos! Y decime que te tengo esta noche Para bailar contigo, bebé Y con Peña ¡Cool! En vivo Seguimos en vivo Con Peña Cool Y porque yo esta noche Ya me enteré, Junior Ya me enteré Ya me enteré Que hay alguien nuevo Acariciando tu piel Algún idiota Que quieres convencer Que tú y yo Somos pasado Ya me enteré Que soy el malo Y todo el mundo te cree Que estás mejor Que estás mejor Desde que ya no me ves Más feliz Con otro al lado ¿A qué piensas Que vas a engañar? Sabes bien Que eres otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele Que yo soy mejor Que no eres fiel Con el corazón Que eres mía Y solo mía, amor Despídete De ese perdedor Imagina que Ya no existo yo Deja claro que Aunque intente no No vas a perder La verdad es que Me extrañas tanto Lo sé Que ya me enteré ¡Fuera! Que ya me enteré Chiquitita ¿Qué piensas Olvidarme? Pero no será tan fácil Porque yo sé muy bien Que tú Esta noche Regresarás Estoy seguro De que regresarás Estás con el Por pura comodidad Aburrida Entre esos brazos ¿A quién piensas Que vas a engañar? Sabes bien Que eres Más feliz Y no es la mitad Olvidarme Despídete De ese perdedor Y repíteme Que yo soy mejor Que no le desee Con el corazón Que no es mía Y solo mía, amor Despídete De ese perdedor Imagina que Ya no existo yo Deja claro que Aunque intente no No vas a querer La verdad es que Me extrañas tanto No sé Ya me enteré ¡Fuera! Olvídate Olvídate de ese perdedor Y repíteme Que yo soy mejor Que no le desee Con el corazón Que eres mía Y solo mía, amor Despídete de ese perdedor Imagina que Ya no existo yo Deja claro que Aunque intente no No vas a querer La verdad es que La verdad es que Me extrañas tanto No sé Ya me enteré En vivo Piñacudi Y seguimos con más canciones Esta noche Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida Porque la vida me juraste Y hoy te busco ¿Tú no estás? Tú no estás Aunque me duele No se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más en las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi mala pedida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Y esta noche nadie se va De la estudia Arriba a bailar ¡Vamos! No sé que es enamorarme Y muy difícil olvidarte Porque la vida me cura Y hoy te busco Y tú no estás Aunque me duele A ver tu foto Entreno mi corazón roto Por si mañana Te vuelvo a encontrar Y ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más en las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va Y no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi mala pedida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va En vivo Peña Cul Cul Y las chicas ¿Cómo no bailan? ¡Ah! Sí, señor Sí, señor Peña Cool Aquí en el programa Lo mejor Lo mejor de ellos Haciendo un tributo En vivo A Grupo Frontera Espectacular Me encanta Peña Cool Suena bien Y vamos a volver a pasar El número para contratar A este grupo ¿Cómo la están pasando muchachos? ¿Todo bien, vio? Excelente Después de la molda Nada mejor Vamos a tener Después de este programa Van a salir varios contratos Así que no se preocupen ¿Cómo estamos, mi rey? ¿Todo bien? Súper bien, súper bien Genial Vamos de vuelta Con el número telefónico Para los contratos correspondientes El 0992-214-829 Te repetimos de vuelta, por favor Ahí está 0982-214-829 ¿Qué estás haciendo, Anki, por ahí? Estoy hablando con Luisito Parra 13 Show este fin de semana ¡Opa! ¿Querés para tu manager, rey? Sí, rey Estamos Estamos de estado ¿Cuántos años ya Haciendo este tema Este tipo de show? Yo te conozco a vos No sé si la gente sabe Pero Parrita Primero fue animador Y conductor de radio Hizo también periodismo deportivo Y después Una cosa va a la otra Y mirá dónde estaba Había sido el tema, rey Y después encontramos el rumbo El camino Y había sido El fato de la verdad Estaba de este Había sido Totalmente Totalmente Y Desde el 2006 Más o menos Que dejamos atrás Lo que es La fantasía Y estamos en la realidad Muy bien Me gusta Me gusta eso ¿Qué opinás De los versos Argoneta? Me encantan los versos Yo creo que los muchachos Tienen que hacer Un pequeño esfuerzo Para poder estar Yo sé que es muy difícil Tomarse un tiempo Venir al canal Demostrar el talento Que uno tiene Pero lo que tiene Que valorar los muchachos Porque siempre Yo escucho Que muchos se quegan No que hay muchos gatos Que ir al canal Que ellos Que aquellos Que son vidistas Que son líos Pero lo que hay que entender Es que es una oportunidad Muy importante Como una vidriera Uno muestra su talento Su trabajo Es muy distinto A ir a cantar a un lugar Y que te vea solamente Ese grupo de gente Que está ahí Sin embargo La televisión Tiene su magia Llega a otros lugares Y de repente Uno puede enganchar Otras cosas Dentro de lo que va haciendo Entonces yo creo Que uno tiene que hacer Un pequeño esfuerzo Y estar cuando se le llama Y no salir con ese famoso Martes 13 Que dicen que sí Y después No, que se murió Mi tecladista Su perro se murió Que pega que vamos Hay todo un lío Sobre la hora Voy a no saber quién llamarle Y es todo un quilombo Yo por ejemplo Igual voy a venir Aunque tenga que venir solo Y si quedo con el canal Vengo solo No importa Agradezco muchísimo Rey El tecla hoy Tuvo un dilema total Le mando un Tuvo un accidente a la avenida Tuvo un accidente a la avenida Le mando un abrazo grande Coincidentemente Este Tuvo un percance Automovilístico Con el intendente De Nueva Italia Le mando un abrazo grande A nuestro amigo Gamarra Este Que se portó Super bien Con nosotros Cuando vio que éramos nosotros Entonces bueno Este Limamos a pereza fácilmente Y también hay que tener en cuenta Lo que le pasó a los muchachos Cuando le pedimos a los muchachos Cuando le llamamos a alguien A mí por ejemplo Me llaman siempre de madrugada A cualquier hora Y mil gente Muy importante Muy conocida Me llaman de madrugada Y yo la atiendo Cuando yo le llamo también De día En horario normal Tienen que atender a los muchachos Porque Nos le vamos a llamar Para saludarle A la tarde Vamos a llamarle Porque tenemos problemas Y es lo que pasa En estos casos Cuando querés pedirle un favor A alguien A un amigo Y no está La facturita Cuando llama de noche Y le sale más caro rey Me gusta eso Para agendar A atenderlo Mira que yo digo Digo siempre como es Y como tiene que ser Al amigo cuando está Y vos le llamás de madrugada A cualquier hora Y te atiende De día cuando él te llama También hay que atender Hay que responder Por lo menos para saber Qué pasa Porque si nunca le llamás Y le estás llamando 3 o 4 veces Porque pasó algo Y vos estás precisando Una ayuda Pero cuando los perros No están Cuando se pide el servicio Y tiene un pequeño plus Ese ya es porque Sabes No corresponde ¿Qué dijo eso? El problema no es olvidarte El problema es El problema no es fallarte El problema es olvidarte El problema es la multa El problema es la transferencia El problema no es la multa La transferencia El problema es la ficha Ahí está Con ustedes Más de Luisito Parra Así se termina Este verso espectacular Con Arjonita Vamos a la música maestra El problema es la multa ¡Ey! ¡En vivo! El show one en vivo ¡Venga! ¿Cómo estás? Me llegó un privado Al Instagram Era el amor Que alguna vez Estuvo a mi lado Pero fue Diciéndome Que no me podía olvidar Que si nos podíamos ver Quieres estar conmigo Como ayer Y yo me sentí No pude estar Si le abrazé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y le soñé al amor De nuevo un beso Y acércate Déjame sentirme Pidiendo perdón Recorremos como alguna vez Que esto se iría mía Pidiendo perdón No llores mal Si miras solo Díjate y chivar No acordamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Pidiendo perdón No podía Seguir así Se vuelve a llorar Pidiendo perdón Pidiendo perdón Pidiendo perdón Vino arriba Vino arriba Vino arriba, vino arriba, haciendo palmas, toda la manito, vino arriba, haciendo palmas, en vivo sonando el show one, a estas horas, vamos arriba, vino arriba, vino arriba. Está en el curvo de Chiquiro. Miro a tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así, y si no me amas es mejor partir. Desde ese tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas más. A ti mi Dios te podría jurar, cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós amor, me voy de ti, y sabés para siempre, pero sin marchar, porque sería fatal. Adiós amor, yo fui de ti, el amor de mi vida. Lo dije de una vez, pero si te quedé, cómo me duele perderte, pero sin ganar olvidarte, porque me fallaste, porque me fallaste, porque me fallaste, porque me fallaste. Vino arriba, vino arriba, vino arriba, con esas palmas, vino arriba. Cha, 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 y no vuelvita. Ja, 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 ja. Oye mujer, lo que has provocado en mí, no tengo explicación, me hundido la emoción, eso sí. Oye mujer, tú me has conquistado y yo, ni cómo decir lo que llore por ti, yo te amo. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, mamá. Sí. Decirte lo que siento, comícate entre mis brazos y ya, mamá. En vivo. ¿Qué es el buen?